VAMOS A RECIBIR AHORA OTRA PERSONA QUE ES LA ÚNICA HIJA, PORQUE TIENE HIJOS, PERO ESTA ES LA ÚNICA HIJA DE JUAN GABRIEL. DESDE TEXAS SALUDAMOS A GABRIELA AGUILERA, QUE VA A ESTAR DE MEDATO CON NOSOTROS. LA MUJER NO SE LE PREGUNTA, PERO TÚ, ¡ACIENTO! GABRIELA, LO PRIMERO QUE QUISIERA SABER ES QUÉ EDAD TIENES TÚ. A LA MUJER NO SE LE PREGUNTA LA... PERO TÚ, COMO ERES JOVENCITA, TE PUEDES PREGUNTAR LA EDA. 44 AÑOS. 44 AÑOS. Y TÚ, TENGO ENTENDIDO QUE TÚ FUISTE RECONOCIDA POR TU PAPÁ, POR JUAN GABRIEL, CUANDO TENÍAS TRES MESES DE EDAD. EXACTAMENTE, ASÍ ES. NO ANTES. HUBO UNA... LA HISTORIA DE QUE TU MAMÁ TUVO UNA RELACIÓN FURTIVA CON TU PAPÁ, ESO LA CONOCIÓ EN UN PARQUE, Y DESPUÉS SE VIERON, Y NACISTE TÚ. Y PARA TI ESO HA SIDO UN POCO DE PROBLEMÁTICO, PORQUE VIVISTE MUCHO BULLING. DEMASIADO BULLING. MUCHA GENTE NO ME CREÍA, LOS NIÑOS DE LA ESCUELA. Y TODAVÍA LO SIGO VIVIENDO. MUCHA GENTE NO ME CREE, PERO ES MI VERDAD, Y YO SIEMPRE LA VOY A GRITAR Y SIEMPRE LA VOY A DECIR. MUCHA GENTE. Y ENTONCES, CUANDO TÚ TENÍAS UN AÑO, TU MAMÁ TE LLEVÓ DONDE JUAN GABRIEL. EXACTO. Y ESE PAPELITO QUE TÚ TIENES EN LA MANO, ES EL AUTÓGRAFO DE ALGUNA MANERA QUE TE HIZO TU PAPÁ. EXACTO, ES LO QUE CONSERVO DE ÉL. ES UN AUTÓGRAFO QUE FUE EN EL 75 QUE LO VÍ EN UN CONCIERTO, BUENO, PERO YO ERA UNA NIÑA DE UN AÑO, ES LA PRIMERA VEZ QUE MI MAMÁ ME LLEVA, HACÍA CON ÉL. ES UNA EXPERIENCIA MUY BONITA, FUE MUY CARIÑOSO CONMIGO. ES ALGO QUE SIEMPRE VOY A RECORDAR, ALGO MUY BONITO, MUY BONITO. ME DIO MUCHO AFECTO, MUCHO CARIÑO EN ESE MOMENTO, Y ES ALGO QUE SIEMPRE VOY A CONSERVAR EN MIS MEMORIAS. PERO TÚ TE EMOCIONAS CUANDO HABLAS DE ESTO. QUÉ SENTIMIENTOS TIENES EN ESTE MOMENTO? MUCHÍSIMOS SENTIMIENTOS, O SEA, YO NUNCA JUZGÉ EL PORQUE NO COMPARTÍ TIEMPO CON ÉL, PORQUE NO ME BRINDÓ ATENCIÓN, APOYO COMO TODO PADRE CON UN HIJO, PERO PUES YO NO SOY NADIE PARA JUZGAR, O SEA, SUS MOTIVOS TENDRÍA Y GRACIAS A ÉL COMO QUIERA YO AQUÍ ESTOY. TU MAMÁ ESTÁ AQUÍ CON JESSICA. ASÍ ES LA SEÑORA DORA, YO CREO QUE ES UNA DE LAS PREGUNTAS QUE MUCHOS NOS HACEMOS, PORQUE NUNCA HUBO UNA CONEXIÓN CON SU HIJA, CON JUAN GABRIEL, CON USTED, QUÉ SUCEDIÓ EN ESE TRIÁNGULO QUE NO SE PUEDO DAR COMO UNA FAMILIA? BUENO, QUÉ SUCEDIÓ, NO SÉ, PORQUE MI HIJA ESTABA AHÍ, ÉL SAÍA DÓNDE ESTABA, DÓNDE VIVÍA, CÓMO CONTACTARLA, NUNCA LO HIZO, SE DEJÓ INFLICIAR POR OTRAS PERSONAS. USTED IGUAL SIEMPRE LE HABLÓ BIEN A SU HIJA Y ELLA SIEMPRE SUPO QUE SU PADRE ERA JUAN GABRIEL. SIEMPRE, DESDE CHIQUITA. SI PUDIERA HACER LAS COSAS DIFERENTES, HAÍA ALGO DIFERENTE EN EL PASADO? YO VOLVERÍA A TENER A MI HIJA. TODO IGUAL. ESTE... ¿HAS TENIDO ALGUNA RELACIÓN CON LOS OTROS HIJOS DE JUAN GABRIEL? HASTA EL MOMENTO NO, CON NADIE. ¿TE GUSTARÍA TENERLA? SIEMPRE LO HE DICHO. YO ESTOY AQUÍ PARA QUIEN QUIERA CONOCERME, COMPARTIR TIEMPO, PLATICAR ANÉCDOTAS DE MI PAPÁ. ELLOS QUE ALGUNOS SI TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE ESTAR CON ÉL. ES LO ÚNICO. O SEA, YO AQUÍ ESTOY PARA QUIEN QUIERA CONOCERME. YO CON LOS BRAZOS ABIERTOS. ¿TÚ ESTÁS INTERESADA EN ALGO DE LA HERENCIA DE JUAN GABRIEL? NO, PORQUE YO CUANDO MI PAPÁ VIVÍA, SIEMPRE SE LO HICE SABER, QUE SU DINERO NO ERA LO QUE ME IMPORTABA, SINO UN ABRAZO DE ÉL, UN AFECTO. Y YO VEO QUE LOS HIJOS DE MONTANER, DE RICARDO, ESTÁN AHÍ BIEN EMOCIONADOS ESCUCHÁNDOTE. Y DIRÁN, MI PAPÁ NO SE ACORDÓ DE NOSOTROS, TU PAPÁ SE ACORDÓ DE USTEDES Y LES MANDÓ ESTE SALUDO. MUCHACHOS, HOLA DON FRANCISCO QUERIDO, AQUÍ PARA VARIAR DESDE UN AEROPUERTO, MÁNDÁNDOLES TODO MI AMOR, TODO MI CARIÑO Y TODAS MIS BENDICIONES. ESTE, TU SIGNIFICAS MUCHO PARA TODOS LOS ARTISTAS QUERIDO MARIO. ASÍ QUE AGRADEZCO MUCHO ESE ABRAZO QUE LE ESTÁS DANDO A MIS HIJOS, EN UN MOMENTO TAN, PERO TAN IMPORTANTE DE SU CARRERA. ELLOS ANGÍA. SE LLAMA, ESTÁ SACANDO TU SEGUNDO LIBRO. SÍ, SE LLAMA SECRETOS. ¿SECRETOS? SÍ. ¿DE QUÉ TRATA ESTE LIBRO? DE MI VIDA, MUCHA GENTE ME PREGUNTA, ¿CÓMO ROSY PUEDE SEGUNDAR?